ah ah no como ven mis cops no es que no es que haya sido la sanción a terminar sino que yo misma la he bajado ya no quiero hablar con Swish ya eso es lo único que voy a hablar que yo voy a hablar que nunca me voy a hacer el video de su tercer como si no me despierta de leer bueno, no pasa mas a que su tercer si puede ser tambien grande le dicen le dicen que no se tocan que es de los peores robes que tengo al igual que el león falta de 10 de 10 no, 10 de 10 no no quiero hacer 1 de 10 esto es un maldito pero no me dicen es que hay amigos tantos que a nivel de indicación no sugerió un maldito si yo nada es al caso porque ya no voy a hablar que lo sugero aquí lo tengo pero de los poderes robes que tengo al igual que Swish lo bien cobrado lo que yo quiero es que es Spike si no es Spike pues el perro o coronel rufus a mi nada antes no me importa donde mas bravo que nunca creo que me toque a la mala pienso que se sea hombre fácil de vencer bueno, fácil de vencer cualquier granita con su primer gain si se tiene esta power madre la con la auto también a mi ya lo puedo dar la que se tiene el kart salta y ya lo que lo que es lo que lo que lo que es lo que se No doy cuenta el que ya no es un bot. Este es un hombre que ya se dice. Al que si yo se clave antes que no es un bot. Es con la... Con el flota. Gracias por eso. Si ya no puedo ganar. Para mi es un reto imposible ganar. Dejo con el viejito igual. es una palabra es una palabra como dice el grande el viejito del bastón esa palabra muchas personas le han dicho el viejito del bastón yo creo que otras palabras entonces le pongo diferentes nombres por ejemplo rosa está mi hermano bien bien que si no te gusta pues la doctora loca la doctora loca ay ay, ay ya veo que son aciertas no, que yo pone la reacción de Byron esa exclusiva que ahora voy a reaccionar gracias Patricia ahora voy a dar una imagen del escurso en que va a ir vamos a poner la perla que ahora voy a reaccionar ese es cuando todos de niños viéramos una perla de terror y no salió a la orilla y no salió a la orilla ahora me lo cambio por el simple hecho de de que no sirva en la etec o para que no me lo permiten que ahora voy a reaccionar vamos a ver, ¿qué está pasando? no salió a la orilla lloramos la mierda yo quiero que nadie me tenga menos solicitud de amistad voy a jugar con A hasta si me voy aquí también ajustes tengo solicitud de amistad es no voy a comprar a ver la mitad de sol y yo no quiero que nadie me esté presionando su moral en ese skin porque si no tengo un skin pues no voy a comprar con un skin de género y es chelibandida ya es la única yo sé que también la temporada 3 de Star Wars yo sé que también me salió Bullwikings por 39 veces en el casero no gracias no por 40 en el casero pero no gracias a ver si puedo bajar aquí una copita ya sé si te hay ahí voy a comprar la 3d porque un amigo mío cuando se la compró es que yo este es san bientôt hay que XB000 en serio si hay que tocar se Carbono 評ame es ahora no 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 es eso no me iba a dar mi historia no es fíjate y 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